La Santa del Campo Porque te llevo dentro, porque te llevo dentro en esta vida Y en la que viene también La Santa del Campo, y la Santa del Campo Por la noche, alejarte de mí Porque te llevo dentro, porque te llevo dentro en esta vida Y en la que viene también Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro, chiquilla loca de mi tormento Y te pondré la mano en el hombro, chiquilla loca de mi tormento Y te pondré la mano en el hombro, chiquilla loca de mi tormento Y que suena esa guitarra, compadre bonito esa noche Y te pondré la mano en el hombro, chiquilla loca de mi tormento Y te pondré la mano en el hombro, chiquilla loca de mi tormento Y te pondré la mano en el hombro, chiquilla loca de mi tormento Y si es el rumore, compadre Y te pondré la mano en el hombro, chiquilla loca de mi plasma Ni las ganas del campo, ni las ganas del campo volcarte Alejarte de todo Porque te llevo dentro, porque te llevo dentro en esta vida En la que viene también Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro, chiquilla loca de mi tormento Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro, chiquilla loca de mi tormento Y hoy lo más yo padre Y la guitarra sonando fuerte esa noche Y un saludo, un saludo Y eso es rumores Saludos para los nacientes Se da victoria compadre Y para la gente de Pazamoro Bailando esta noche André Fer, ¿cómo dice? Gonzalo, Gonzalo Bueno, saborcito Seguimos avanzando Seguimos avanzando Con todo el cargamento musical Del rumores, compadre